Dices que yo tengo miedo Mujer y grata, mujer barata Mujer muy linda, te crees muy fina Ya no me puedes apantallar Habla mucho de riqueza Que hagas cadenas llenas de penas Llenas de ato, me apenas tanto Quisiera niñirte a consolar No tienes remedio Niña de esos males Y no sabes tanto De clases sociales Y hoy no digo a todos Que éramos hermanos Pero hubo un Pilatos Que lavó sus manos Pero hubo un Pilatos Que lavó sus manos Eres flor naciente Eres un capullo Pero se han secado Secado, secado Tu maldito orgullo Pero se han secado Secado, secado Tu maldito orgullo No tienes remedio No tienes remedio Niña de esos males Y no sabes tanto Y no sabes tanto Pero se han secado Pero se han secado Secado, secado Tu maldito orgullo Perito Colombia Perito Colombia Y su caja vellonata Hola amigos Soy cumbiaman Y te invito Y te invito a suscribirte A cumbiando el mundo Dale like Y comparte Nuestros videos No olvides activar La campanita Para seguir cumbiando El mundo Nos vemos En el próximo video Hasta la vista Amigos Música Música Música